cuando los osos atacan lecciones de supervivencia los osos podrán verse como animales tranquilos gordos y hasta un poco perezosos pero no se dejen engañar amigos detrás de todo ese pelaje y una aparente inocencia los osos son animales que realmente pueden causar bastante daño y no es cuestión de películas ni de series en realidad los osos son animales potencialmente letales para los humanos pero si lo dudas simplemente te aconsejamos que veas los vídeos que tenemos preparados para ti oso contra vaca crees que una vaca es rival para un oso simplemente fíjate en este vídeo la vaca claramente no le está pasando bien aunque yo creo que de repente podrían estarse divirtiendo qué opinan ustedes no creo oso contra beluga la beluga es un animal que viven en las aguas frías al igual que el oso polar y el oso polar es un animal que por lo general siempre está hambriento entonces si ambos animales se encuentran que creen que va a pasar pues se los resumo el animal que tenga los dientes y las garras más grande gana y en este caso ese es el oso polar si lo dudan simplemente miren el vídeo al final podemos ver cómo el oso polar logra atrapar a su presa y de seguro tiene asegurada la comida para varios días oso contra jabalí este oso logró atrapar a este pequeño jabalí que se quedó atrás una muestra de que los osos no andan jugando a la hora de atrapar a sus presas en este otro vídeo podemos ver a un jabalí enorme que trata de mantener a raya a un oso que de seguro quiere hincarle el diente y en este otro vídeo tenemos una imagen igual un oso peleando contra un jabalí para tratar de dominarlo oso contra lobos los osos y los lobos comparten territorio pero generalmente el oso lleva la ventaja por el tamaño pero los lobos al estar en manadas a veces suelen aplicar de presión a los osos llegando incluso a hacerlos huir miren las interacciones que tienen este par de animales a la hora de encontrarse incluso podemos ver cómo un grupo logra atrapar y acorralar a un oso que trata de defender su comida pero claramente se ve superado en número y al final al oso no le queda otra más que huir bastante inteligente eso sí es de cáncer oso contra alce no sabemos bien qué ocurrió aquí pero claramente el oso ya acaba de asegurarse la cena atrapando a este magnífico alce una muestra de que hasta los animales más grandes pueden caer frente a un oso oso contra bisonte el bisonte podrá ser grande y fuerte pero los osos también lo son y no descansan cuando atrapan a una presa así que simplemente miren cómo el oso hace su trabajo para poder desgastar a este bisonte que al final amigos spoiler no va a terminar para nada bien como vemos en las imágenes al final el oso logra dominar al bisonte y lo termina convirtiendo en un platillo que se va a comer bastante crudo pero que de seguro va a disfrutar oso contra ciervo el ciervo por lo general es un aperitivo para el oso pero normalmente son animales rápidos y se les hace fácil escaparse pero uno que otro oso puede correr bastante rápido a tal punto de no tener problemas a la hora de atrapar a un ciervo fíjense como este oso corre a altas velocidades y termina atrapando a un pobre ciervo descuidado de seguro el ciervo la va a pasar bien al final otro ejemplo un oso negro comiéndose a un ciervo por lo general los atrapan y los llevan a sus cuevas donde normalmente terminan siendo devorados oso contra caribú los caribú son animales extremadamente rápidos en terreno plano pero cuando se meten en el agua su velocidad se reduce y los osos por otro lado son conocidos como excelentes nadadores así que miren como este oso no tiene problemas a la hora de atrapar a un caribú que intenta cruzar el río el caribú trata desesperadamente de alcanzar la orilla pero el oso rápidamente lo logra atrapar y como era de esperar este caribú va a terminar siendo devorado oso contra mastines si no conoces a un mastín te voy diciendo que el perro mastín es uno de los perros más grandes del mundo por lo tanto es bastante fuerte pero ahora imagina que tres se terminen enfrentando con un oso el resultado es bastante sencillo el oso tiene que terminar huyendo ya que puede ser seriamente lastimado oso contra cabras las cabras son animales que por lo general son bastante reacios a la presencia de depredadores por lo cual cuando vieron que este oso se acercaba rápidamente hicieron algo que el oso no puede hacer bajar por acantilados empinados al final es bastante claro que el oso no tuvo la suerte que esperaba ajaja el pendejo el pendejo osos contra osos los osos igualmente pueden pelear con otros osos sobre todo cuando se trata por comida y territorio así que vean como estas enormes bestias se enfrentan entre ellos no importa si es pardo negro o polar los osos siempre pueden terminar enfrentándose con otro de su propia especie es como Thanos inevitable oso contra morsa el oso polar por lo general suele pasar bastante hambre así que cuando se topa con un grupo de morsas es bastante obvio que va a terminar tratando de atrapar alguna el problema es que la morsa tiene una capa de grasa bastante ancha y no es muy fácil de poder dominar así que miren como este oso lo intenta pero lamentablemente no se sale con la suya lo intenta y lo intenta y lo intenta pero la morsa está equipada con unos colmillos enormes que de encajárselos al oso lo podría dejar seriamente lastimado al final nuestro amigo se va con el estómago vacío oso polar contra foca la foca es un animal que vive en las aguas frías y por lo general suele disfrutar de estar sobre los témpanos y eso tiene un problema si un oso polar te encuentra descuidado es bastante obvio que te va a devorar si eres una foca así como le pasó a este par de amiguitos miren como desesperadamente esta intenta sumergirse en el agua pero ya verán que nuestro amigo el oso polar le tiene una sorpresa guardada oso contra puma los pumas son felinos bastante violentos y obviamente no les gusta la compañía de un depredador como el oso y es bastante común que si se encuentren terminen enfrentándose como en estos casos muy bien amigos espero que todos estos videos de estos osos haciendo de las suyas les demuestren que probablemente de enfrentarse con un oso ustedes podrían terminar bastante mal así que si te gustó el video no olvides suscribirte darle like al video y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nuestros próximos videos nos despedimos hasta una próxima oportunidad y gracias siempre por estar ahí hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima